Soltero soy, vivir solito es lo que yo quiero Soltero soy, así soltero yo soy feliz Inconfundible Los chiches Y los niños Yo no quiero una novia y tener que quedarme en casa Cuando mis amigos se van de caravana Pa' que quiero una novia que me diga Que no puedo saludar a mis amigas Porque al mundo he venido solo Y solito me voy Y no quiero que me digan Cómo tengo que vivir Que me mande a bañar No, no Que me revise los bolsillos No, no Que me espie el celular Y me indique los amigos Que me quiera casar No, no Y me visite una suegra Soy soltero porque quiero Y los días que me quedan los voy a vivir así Soltero soy, vivir solito es lo que yo quiero Soltero soy, con mis amigos yo soy feliz Soltero soy, no me interesa que me critiquen Soltero soy, porque soltero voy a morir Los chiches Y los lirios Yo no quiero una novia que me haga quedar en casa Cuando mis amigos se van de caravana Pa' que quiero una novia que me diga Que no puedo saludar a mis amigas Porque al mundo he venido solo Y solito me voy Y no quiero que me digan Cómo tengo que vivir Que me manda a bañar No, no Que me revise los bolsillos No, no Que me espie el celular No, no Que me indique los amigos Que me quiera casar No, no Y me visite una suegra Soy soltero porque quiero Y los días que me queden Lo voy a vivir así Soltero soy Vivir solito es lo que yo quiero Soltero soy Con mis amigos yo soy feliz Soltero soy No me interesa que me critiquen Soltero soy Porque soltero voy a morir Y ahora Todos los solteros hacemos palmas Hacemos palmas Hacemos palmas Y hacemos palmas Porque soy soltero Porque soy soltero Y hago lo que quiero Todo me chupa Porque soy soltero Porque soy soltero Soltero soy Vivir solito es lo que yo quiero Soltero soy Con mis amigos yo soy feliz Soltero soy No me interesa que me critiquen Soltero soy Porque soltero voy a morir Es con mis amigos yo soy Solto es lo que yo quiero Soltero soy Soltero soy